Hola chicos, bienvenidos a mi canal y el día de hoy les traigo un review de un peine con aspiradora incluida o incorporada que es genial. Como saben yo tengo 6 perros y muchas veces peinar a mis perros es una tarea titánica, ya que pues todos tienen un montón de pelos y termina mi casa siempre, o terminaba mi casa hecha horrible, con pelos por todos lados y tenía siempre que peinarlos afuera. Pero desde que tengo este producto la verdad chicos es que me va de maravilla, puedo peinarlos dentro de mi casa y me va muy bien, miren son 6 y bueno todos quieren que los peinen al mismo tiempo muchas veces así que eso me ayuda un montón, además los relaja un montón, así que me ha encantado este producto y a ellos también. Antes de empezar con este review quiero mostrar a mis 6 Golden Retrievers, son 6 y todos son de raza pura, cada uno de ellos tiene tamaño de pelo diferente y textura de pelo diferente por más que sean familia, 4 de ellos tienen 2 años y 2 de ellos tienen 5. Yo suelo usaré en mis perros 2 tipos de cepillo, el undercoat y el otro de finas cerdas, el de finas cerdas es para pelos más frondosos y el undercoat es para pelos como rosita, que son más pegados al cuerpo y que solamente tienen un poco de frondosidad en la parte de adelante que es la melena y en la parte de atrás que es la colita. Con Jasmine a diferencia de rosita yo utilizo el cepillo de finas cerdas ya que ella tiene una cabellera más larga y mucho más frondosa, así que a ella le va genial este tipo de cepillo. Este es el producto que utilizaremos el día de hoy, se llama Pro Pet Grow Me y lo he conseguido en Amazon, viene con 2 cepillos, este es el de finas cerdas y este es el que les hablo que es el undercoat, este tiene las cerdas más pequeñitas y más pequeñas y más juntitas, este es ideal para perritos con pelos cortos, también tiene este que es para limpiar las alfombras y este para aspirar. Y viene también con esta máquina para cortarles el cabello o rebajarles el cabello a nuestros perritos. Ahora estamos aquí con Dablin, ella es la mamá de todos los Goldens y lo que vamos a hacer es cepillarla, ella tiene el pelo mixto, no lo tiene tan largo ni tan abultado, pero sí tiene bastante cantidad de pelito más como frizz en la parte de atrás, así que este de finas cerdas para ella va genial. Así que vamos a empezar, aparte de que a ellos les encanta, el peinar a nuestros perros a mi le da, chicas, les quita el mal olor y le da brillo su pelito. Van a ver cómo le brilla el pelo a Dablinetitas. Y le quitamos también la suciedad que puedan traer de afuera. Miren qué bonito le queda el peinarles, les ayuda un montón a su pelo, me encanta porque les deja brilloso el cabello, de verdad. Como ven, tiene ella la colita más esponjosa que Rosita, ella tiene la colita casi parecida a Jasmine. Lo bueno de este peine también es que a veces hay pelitos sueltos cuando vamos peinando y gracias a la aspiradora lo va recogiendo. Miren, es así como queda de sucio y aquí les voy a mostrar para limpiar, dice Clean. Aquí, solo presionamos ahí y la cerda se baja y metemos por el huequito y goodbye pelitos. Aquí estoy peinando a Luke y él tiene la melena bastante larga, entonces para mí es un plus poder trabajar con este peine porque ya que no necesito tirar en una bolsita los pelos, sino ahí mismo los recojo y sigo peinándole. Ya que él tiene un montón de pelo. Y ahora pasamos con jasminetitas. Jasmine, pues también seguimos con el mismo de finas cerdas que le va genial a ella ya que tiene bastante pelo en la parte de atrás y los tiene frizz y ondulados, así que este cepillo le va genial a ella también y me ahorra mucho tiempo. Ahora vamos a cambiar por el de undertow con las finas cerdas o con las cerditas más pequeñas y más hojitas y estos son para mis perros que tienen el pelo más pegado, que es Polito y es Rosy. Y un poco Gigi Gigi es la que tiene el pelo mixto, pero aquí estamos peinando a uno de ellos y nos va genial. Como pueden ver, lo resume y lo coge. Es muy fácil. Aquí ya no tenemos que poner nuestra manito. Simplemente esto de aquí, peinamos, presionamos y automáticamente absorbe todo y se va directamente a la vacuum o a la aspiradora. Así que esto nos va genial. Me encanta. Es mágico. Ahora vamos a probar la aspiradora y la verdad que no tiene mucha potencia. No les voy a mentir, yo de un 10 le voy a dar un número 2. Luego este cepillo que es supuestamente para limpiar y aspirar al mismo tiempo, la verdad es que tampoco lo veo con la fuerza necesaria, así que tampoco me valdría, no lo voy a usar. La verdad, prefiero usar mi aspiradora normal. Le doy también un 2. Bueno chicos, limpiar esto es muy fácil. Solo vamos a sacar el tamborcito. Obviamente ese pelo no es de todos, es de un perrito. Vamos a sacar el tamborcito y vamos a abrir la tapa. En las instrucciones están que no se puede lavar eso todos los días o cada vez, simplemente dos o tres veces al año. Así que eso sería todo por el día de hoy. Y bien chicos, espero que les haya gustado mucho este video, lo hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y nada, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que aquí tenemos de los Goldens, que es Full Pack of Goldens, y a mi Instagram que es Wendy You. Así que nada, les dejo aquí los links, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle un like a este video si te ha gustado, para poder hacer muchos más videos de productos de Pascotitas. Un beso para todos. Besos. Besos para todos. No, Rosie. ¡Rosy!